A mi me gustan los dulcichongos, con ellos siempre estoy feliz, muy feliz Los dulcichongos son de colores, brillan de noche y día sin fin Y cuando llegue, Gajilda y Gaby siempre comienza la pari Ven y vamos a grabar un TikTok, muévelos dulcitos A mi me gustan los dulcichongos, adelante y atrás, giras tu cabeza y empieza a bailar Salta pa' adelante, salta pa' atrás, son fabulosos, te encantarán A mi me gustan los dulcichongos, adelante y atrás, giras tu cabeza y empieza a bailar Salta pa' adelante, salta pa' atrás, con los dulcichongos siempre brillarás Con Gil de Gaby bailarás, mueve los dulcichongos Con Gil de Gaby bailarás, el ritmo de los dulcichongos A mi me gustan los dulcichongos, con ellos siempre estoy feliz, muy feliz Los dulcichongos son de colores, brillan de noche y día sin fin Y cuando llegue, Gajilda y Gaby siempre comienza la pari Ven y vamos a grabar un TikTok, muévelos dulcichongos Muevelos dulcichongos, adelante y atrás, giras tu cabeza y empieza a bailar Salta pa' adelante, salta pa' atrás, son fabulosos, te encantarán Muevelos dulcichongos, adelante y atrás, giras tu cabeza y empieza a bailar Salta pa' adelante, salta pa' atrás, con los dulcichongos siempre brillarás Con Gil de Gaby bailarás, con Gil de Gaby bailarás Muevelos dulcichongos, con Gil de Gaby bailarás El ritmo de los dulcichongos Con Gil de Gaby bailarás, el ritmo de los dulcichongos Gracias por ver el video